Entre tanto, el dirigente Diego Suaza también anunció su respaldo al precandidato John Jairo Gómez Aguirre en un acto realizado en el corregimiento de la Marina. El movimiento social y político Arcoiris que hace presencia en la alta y media montaña y zona rural plana, se unió a la propuesta de John Jairo Gómez Aguirre, precandidato a la alcaldía de Tuluá. Consideramos nosotros como equipo político que John Jairo es la mejor opción, porque primero conoce lo público, tiene una gran experiencia, tiene más de 25 años de experiencia en lo público. Conoce la ciudad, fue concejal, conoce las necesidades tanto de la zona urbana como de la zona rural y por esa razón hoy consideramos que la mejor opción para que llegue a la alcaldía del municipio de Tuluá es John Jairo Gómez Aguirre. Estas obras que se van a hacer en administración de John Jairo Gómez Aguirre, la verdad no las jugamos por este gran proyecto y estamos seguros de que con la ayuda de mi Dios y con la ayuda de todas las personas que se vinculan a este proyecto, porque no solamente Arcoiris. Hoy gran cantidad de líderes comunitarios, presidentes de junta, hoy se sienten comprometidos con esta gran campaña y tengo ofendidos de que nuestro próximo alcalde va a ser John Jairo Gómez Aguirre. El precandidato Gómez Aguirre manifestó que su compromiso es de trabajar de la mano el gobierno departamental para atender las diferentes necesidades del campesinado. El principal tema de nuestro campo es la recuperación de esos 512 kilómetros de vías rurales que tenemos. Obviamente no alcanzamos a hacerlos todos, pero en los cuatro años de gobierno, la gente para la gente, avanzaremos en recuperar vías rurales, secundarias y terciarias, incluyendo un distrito de maquinaria que permita todo el tiempo estar mejorando los ramales para que puedan bajar los productos y trasladarse los campesinos. Lo primero es vías, lo segundo que vemos con importancia es el tema de la conectividad. El campo tulueño tiene muchos problemas de conectividad con los temas de tecnología, con los temas de internet, y ese es un compromiso que tenemos que asumir, sea la nación, el departamento, pero liderado por el alcalde de Tuluá. Temas de mejoramiento de vivienda y temas de seguridad alimentaria que también es un compromiso con el campo. Ha sido un mes bendecido para mí, para el proyecto político, para el municipio, porque tanta gente unida en torno a un buen proyecto político va a significar de seguro un gobierno que avanzará a Tuluá hacia adelante en los siguientes cuatro años. A la reunión asistió también la precandidata a la gobernación, Claros Roldán, así como campesinos y líderes de la zona urbana y rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!